¿Algunas palabras? ¿Algunas palabras para Silvio? Sí, como no. Soy el pastor Mario Ionata, tengo el honor de viajar con mi amigo Río de Liberán y estoy muy contento de que estamos invitados por la Fundación Lech Walesa, allá en Polonia, porque ese es un país que nos da mucho ejemplo a nosotros, que tenemos esas farses del régimen comunista, que es uno de los más nefastos que ha pasado sobre la paz de la tierra. Así que estoy muy contento de que vayamos allá porque aquí tenemos que lograr lo mismo que lograron los polacos. Y yo particularmente voy representando a las iglesias en Cuba. En Polonia hicieron lo que tenían que hacer y en Cuba lamentablemente no hemos hecho todo lo que hay que hacer, pero espero que nos pongamos al día y lo hagamos también. Ojalá que lo que yo aprenda en Polonia me ayude un poco más para hacer lo que Dios quiere que hagamos en Cuba los cristianos también, que nos falta mucho. Que Dios bendiga a todos y esperamos volver más ricos espiritualmente de lo que somos ahora. Aquí tenemos que tener el chumbo igual que en Polonia.